Mi nombre es Julio Pata Vargas Y mi nombre es La Bucada Bueno chicos, Simón dice hacia abajo Simón dice el cuerno De arriba, Simón dice media vuelta, Simón dice de rodillas, Simón dice de pie. Simón dice abrir las piernas, Simón dice manos arriba, Simón dice muevan las piernas, Simón dice bajen los brazos, sigan moviendo las piernas, Simón dice estatua. Simón dice de rodillas, Simón dice de pie, Simón dice flexionar piernas, Simón dice de pie, Simón dice de cuatro. Simón dice de pie, Simón dice de pie. Queridísima y apreciada escritora María Ortiz Quintero, yo, Piero Reynaldo Casillas Bones, tengo el grato honor de rendirle un homenaje a mi queridísima tierra de Esmeraldas. 5 de agosto de 1820, en la emancipación de Esmeraldas, Esmeraldas conmemora la independencia política, hecho ocurrido el 5 de agosto de 1820, cuando un grupo de patriotas decidió ponerle punto final al gobierno que representaba a la colonia española. Los abusos cometidos por los españoles motivaron a la unidad de patriotas de Río Verde a luchar por su libertad y dignidad. Poema del abogado Julio Micoltajuevo, Esmeraldas quiere paz, la violencia nunca más. Vinieron de todas partes, sin excepción absoluta, desde una misma ruta donde el sol se lo comparten. Ese grito se reparte con una expresión urgente, desde el sentir de la gente que no agacha sus espaldas. Es el pueblo de Esmeraldas, unidad convergente, blanco y verde una bandera, del largo del infinito, flameando en medio del grito que augura la primavera. La tarde teñía entera, con el más fervoroso brillo, con el aire de amarillo como lo pintó el poeta, y toda la más inquieta al entonar su estribillo. Y eres el clamor capaz de condensar el anhelo, porque haya en ese suelo como una siembra la paz. Y para que nunca más llegue la malevolencia, del estridente violencia, que sangre inocente vierte con las armas de la muerte y un látigo de indecencia. ¡Que viva mi tierra Esmeraldas! ¡Que viva mi tierra Esmeraldas! ¡ buscando! ¡Que viva mi tierra Esmeraldas! ¡Que viva mi tierra Esmeraldas! ¡Gracias! 9, 10, 11, 12, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 22. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el puerto petrolero de Balao, aquí se inician las tuberías submarinas que van a dar a las boyas o muelles flotantes, donde los buques cargan nuestro petróleo para llevarlo a los mercados internacionales. El petróleo es la mayor riqueza del Ecuador y este puerto se encuentra ubicado en la ciudad de Esmeralda, hoy que cumple 200 años de independencia política. ¡Vive Esmeralda! Buenos días profesores, este es el juego tradicional de mis dos niñas, para octavo A y sexto A. Uno, dos, tres. ¡Vive Esmeralda! Junto al mar, como almohada que le alivia el cansancio. ¡Reverdece mis tierras, tan generosa y ciega, entre el agua del mar y el agua coloquial de un río manso! ¡Brutal hasta el dolor, fluvial hasta la lágrima! ¡Ando en canoas rotas, naufragando entre el agua del mar y el agua coloquial de un río manso! ¡Ratitud al 5 de agosto! ¡Que ¡Viva Esmeraldas! El 5 de agosto de 1820 se encendió en Esmeraldas la llama libertaria, que nos dio la independencia, convirtiéndonos además en ejemplos a seguir por el resto del país. Y a poco tiempo, dio inicio a la liberación del chugo español. Desde aquel entonces, hemos sido referentes de superación, trabajo y lucha constante, aportando con hombres y mujeres profesionales de reconocida trayectoria, así como poetas, escritores, periodistas, gestores culturales, deportistas y mucho más, que han hecho resaltar el nombre de Esmeraldas a nivel nacional e internacional. Hoy, que celebramos los 200 años de la primera clarinada ocurrida en Río Verde, quiero presentar mi saludo reverente a nuestra tierra hidalga, convencido que desde cada rincón de nuestra tierra, seguimos luchando, día a día, para que se dé justo reconocimiento y sitiar que nuestra joya preciosa se merece. ¡Flor a Esmeraldas! Y que este 5 de agosto, retumbe en el corazón de cada esmeraldeño la frase, ¡Libre por rebelde y por rebelde grande! ¡Que viva Esmeralda! ¡Que viva! Buenas tardes profesora, mi nombre es Egbert Alcívar Vivero del octavo A. Hoy voy a presentar uno de los juegos tradicionales más populares de la provincia de Esmeralda, la gallinita ciega. La gallinita ciega es un juego de tres o más integrantes, los cuales se toman de las manos y giran alrededor de la persona seleccionada para ser la gallinita ciega. Esta última debe tener vendados los ojos, con el objetivo de no ver nada y poder reconocer a una de las personas mediante el tacto y así otorgarle el turno de ser la gallinita ciega. Con unas simples palabras infantiles, gallinita, gallinita, ¿qué se te ha perdido en el pajar? Una aguja y un dedal. Y da tres vueltas y las encontrarás. Docente, buenas tardes padres de familia, soy Justin Rucampolara, represento el octavo A, y este es un juego tradicional, y vamos a comenzar a bailar el juego tradicional. ¡Saxi! ¡Sentase! ¡Vamos! ¡Ya te eliminaste, ya te eliminaste, ya te eliminaste, ya te eliminaste! ¡Sientase que ya te eliminaste! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya páranos! ¡Ya vázanos! ¡Vamos, vamos! ¡Sentarse! ¡Ganadora! ¡Ándate con vosotros, la ganadora! ¡La ganadora, mi primo Nietzsche! ¡Ya, súbelo!